Y es así, si yo no tengo tus besos yo me puedo morir Si tú te aliaste en mí ya no quiero vivir Si desde luego se nota que ya no eres feliz Yo debo todo por ti si me dices que sí ¿A quién engañas? Tú no eres feliz sin mí Si me dices que sí ¿A quién engañas? Tú no eres feliz sin mí Si me dices que sí ¿A quién engañas? Tú no eres feliz sin mí Si me dices que sí ¿A quién engañas? Tú no eres feliz sin mí Él es Félix Ah, y ella Sencillo Con sentimiento ¿Qué pasa si te digo que yo no te he olvidado? Que no aprendí a vivir sin ti ¿Qué pasa si esta noche jugamos al pasado para curar la cicatriz? Que no daría por besar tu cuello Que no daría por oler tu pelo mientras tú te me duermes en el pecho Que no daría por volver el tiempo Y es así, si yo no tengo tus besos yo me puedo morir Si tú te alejaste en mí ya no quiero vivir Si entre lejos se nota que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti si me dices que sí ¿A quién engañas? Tú no eres feliz sin mí Si me dices que sí ¿A quién engañas? Tú no eres feliz sin mí Si me dices que sí ¿A quién engañas? Tú no eres feliz sin mí Dale guitarra Con sentimiento Es Félix Antonio En sí Dile tú Tu boca se acuerda de mí si la toco Mi mente no olvide y mi cuerpo tampoco Tú me enseñaste a amarte Pero nunca olvidarte Dime qué voy a hacer para que tú te quedes aquí Si no eres tú no hay nadie Y es así Si yo no tengo tus besos yo me puedo morir Si tú te alejaste en mí ya no quiero vivir Si entre lejos se nota que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti si me dices que sí ¿A quién engañas? Tú no eres feliz sin mí Si me dices que sí ¿A quién engañas? Tú no eres feliz sin mí Si me dices que sí ¿A quién engañas? Tú no eres feliz sin mí Si me dices que sí